La Tierra 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 Yo no me di un makeup como que me hagan No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Happy Birthday pala Kung sino man yan Mahal Di kita masyado narinig Oo kasi Isilpon ko sila nga eh Kaya minsan Minsan ok siya Minsan naglolo ko Ok cantan ko na la Happy Birthday Si Mahal Jinji Happy Birthday To you Oh yeah Bakit yung minto Dili pwede dili Uy padaluran eh Saran eh Anong din natin Anong din Anong din Anong din Oh my god Ano ito maagin Hello Hello Hi 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 Hey Marang kumusta na Kay I don't care of him Wala I don't care Wala akong pakirata kanya Wala Matagal lang po kami Wala doon Hindi ko na siya nakikita One year ago na Meron pangkirat na puso Ayoko mo nang pag-usapan Kung puso kanya Okay Di ba ako naka-move on So ginawa ko na lang Ayoko siya makita Nakakalalayo Ganun lang Yes Killers rail Kilay is life Kanda po kilay Parang Denicate blocks Hindi yan totoo yan Kilay na kilay po You know You know Hindi Kilay 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 Hello Nurse Maria Hello Mahal Nurse Maria Gustawas Amigos Going to city Dito na kami Sa medical Dito kami Dumaan Happy birthday Happy birthday Happy birthday Mahal Jinjay O diba Dito ko sa elegant Mahal Nakatira Elegant Kailan Lala Norton Diba Okay lang yan Mahal Meron lang Kasi ako Kinagaya Sige naman sa Pang Ano ko talaga to Pang Sports Talaga to Meron lang Kinagaya Sige naman Soodan tayo Sa Youtube Gusto kong Matuto Diba Makeover nga Kaya nga Nasubra kasi Makeover Lalo lang Parang city Kasi Surkat surkat Kami Kami Nyan Ako Laman sa Julian O diba Ganda Sis From Saudi Hello Mahal Afro Diamonds Park Ay Lito po Ay Nakakaupo Ay Matanda Hello Mahal Lens Alba Alpante Narmi Prius Lito ¿Qué es lo que pasa? Pue, 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 Roque. Thank you po, ingat ka, from April, Diamond Spark. Thank you, mahal. Bukong, diberitura yung bukong. No, 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 no. Hi, God. Dapakag-agorap pag-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. I-mahal from Quay, Mark Vila, Mark Vila, Eugenio, Elisa. I-mahal. I-mahal. El mejor que la GMA es el The Better Woman. ¿No? 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 ¿Para la base? ¿Drama? ¿Drama? ¿Para la base? La Better Woman. ¿Searcho de YouTube? La Better Woman. ¿Ago? ¿Kambal sila? ¿Magkarival? ¿Kambal? ¿Magkarival? ¿Sin la sin yung mukha? ¿Ali? ¿Yung contra vida? ¿Aquina nama si Jasmine? ¿Yung vida? ¿So, napangaganda. ¿Excelería mga anak? ¿Aquina? ¿Searcho de YouTube? ¿Mababaliw ka rin? ¿About? ¿Kabit-kabit kasi yan eh? ¿Dipa? ¿Ang ganda muna talaga mahal from Lenzuela? ¿Thank you mahal? ¿Sibit-sibit pusok ko? ¿Juliet talaga mahal? ¿Aquina nama si Jasmine? ¿Aquina nama si Juliet? ¿Aquina nama si Juliet? ¿Aquina nung ano ba? ¿Ginagaya ko si... ¿Ginagaya ko si... ¿Ginagaya ko si... ¿Ginagaya ko si yung eksena ni Juliet? ¿Ginagaya ko yung eksena ni... ¿Jasmine? ¿Worm and you? ¿Going somewhere? ¿Going somewhere, Val? ¿Aquina nama si... ¿Por qué si.. ¿Que si...? ¿Aquina tu... ¿¿ LOBA!' ¿Aquina ko si... ¿Aquinaニaman si... ¿Aquinaw... ¿Vid-a? ¿Ya誰? ¿Aquina кажется ¿Aquina implican... ¿ molt dol Plea, aja? ¿No lalas Esc espacio ¿Por qué, me oteanoo no? ¿Ah, quina, aje calar, mejor ¿Aquina na 달�ra? ¿N zingly lawsuit ¿Yje... ¿ํal, espero, ¿Hez y así el buru kó ¿Yeen paralyzed ¿Aquina albo ¡Suscríbete al canal! 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 Ako la cana yung gauz. Ako la cana yung gauz. Maulo. Mag-shit tabi. Maulo. Katanama ko nila akong mata guys. Diyos ko. So. la buena nato la appointment lang may kukunin lang blazing mga mahal shoutout nga pala madame julimar cebuana may kukunin lang blazing mga mahal blazing from madame chilimar madame bal bal balazar balazar al sarain kalimut ano yung pangalan ito pala ni hindi doon tayo sa iguana diba bat bat bala Gracias. Gracias.